En el planeta Tierra, los seres humanos tenemos muchas emociones y sentimientos que necesitamos expresar. Podés estar aburrido, alojado. ¿Dije alojado? ¡Corte! ¡Sí! ¡Dijiste alojado! ¡Qué mal! Concéntrate, por favor. ¡Vos podés! Sí, sí, sí. ¡Acción! Podés estar alojado, alurrido, alegre. Perdón, perdón. Respira profundo. ¿Vamos? ¡Dale! Cuando no entiendas qué te pasa, siempre podés consultar a tu... ¡Emocionario! ¡Corta, corta! ¡Esperá! ¡Te faltó nombrar la emoción de hoy! ¿Y cuál va a ser? ¡La alegría! ¡Alegría! Emoción placentera causada por la cercanía de una persona querida o por una situación favorable. ¿Qué cosas nos despiertan alegría? Por ejemplo, algo que deseamos mucho... Y el premio a mejor poesía estará... ¡Esperar como alguien a quien queremos mucho está feliz. ¡Voy a salir con la burga del barrio! ¡Ven ahí! Contemplar algo que nos parece hermoso. La alegría se expresa involuntariamente con la risa o la sonrisa y se transmite a las demás personas. Pero a veces la alegría puede ser mal vista si te realiza en el lugar equivocado. A mí me da alegría dibujar porque es como una libertad. Es como que vos podés dibujar lo que vos quieras. Nos produce una sensación de bienestar. ¡Estamos disfrutantes! Juego con alguien y me pongo muy feliz. ¡Ay, qué lindo! Jugar acá. Me encanta jugar a esto. Jugar con mis amigos. También me da mucha alegría tocar el piano. Cuando es Navidad. Me da mucha alegría como, por ejemplo, las sorpresas. Bueno, bueno. La sorpresa es muy importante para la intensidad de la alegría. Entrenémonos para sorprender y ser sorprendidos. Las sorpresas pueden provocar tres tipos de sonrisas. ¿Sonrisa auténtica? ¡Sorpresa! Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz. ¿Sonrisa falsa? ¡Sorpresa! Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla... ¡Sonrisa máscara! ¡Sorpresa! Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz. Mi cara de alegría es como que estoy riéndome. Respiro un poco más rápido. Me pone alegre que me revelan en un juguetito. Pasa una energía positiva. Cuando estás alegre, sos más creativo. Por lo tanto, la alegría te ayuda a encontrar soluciones a los problemas. Intenta mantenerte alegre todo lo que puedas, porque la alegría es contagiosa y produce amor a tu alrededor. Y ya lo sabes, cuando lo sepas que te pasa, siempre podés consultar a tu... ¡Emocionario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!